Una articulación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción para poder desarrollar, para poder fomentar el cooperativismo de trabajo. Realmente en esta época de pandemias entendemos que el asociativismo puede ser una gran herramienta de reactivación, una gran herramienta de desarrollo. Y bueno, todo en este esquema de trabajo que estamos desarrollando con las cooperativas de trabajo en nuestra provincia, que son más de 600 cooperativas en todo el territorio provincial, con un esquema de capacitación, de fortalecimiento, en gestión, en administración, en armado de proyectos para poder potenciar cada una de las experiencias que tenemos en la provincia actuales y poder sensibilizar para que nuevas personas vean el cooperativismo una herramienta de desarrollo. Este convenio va a arrancar con dos cursos por mes en la ciudad de Rosario, dos cursos por mes en la ciudad de Santa Fe y dos cursos itinerantes en cada una de las municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe. Y bueno, realmente son muchas de las personas que están eligiendo el modelo cooperativo para desarrollarse personalmente y profesionalmente. El esquema de las cooperativas de trabajo es una unidad económica que se desarrolla en diferentes rubros. Tenemos muchas vinculadas a la construcción, al reciclado, a lo textil, al software, a los alimentos. Bueno, realmente es una herramienta sumamente útil, participativa, democrática, que bueno, entendemos que puede ser una gran herramienta de reactivación. Estamos desde el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Capacitación y Formación Laboral. Hoy estamos acompañando este proceso de formación a través del programa Santa Fe Capacita, que lo que intentamos es llegar a más trabajadores para su formación y capacitación, no solo en sus rubros de actividades, sino todo lo que tenga que ver con las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, lo que tiene que ver con higiene y seguridad en los puestos de trabajo, con la perspectiva de género, para seguir acompañando desde el Ministerio de Trabajo, con la formación más lo que tiene que ver con la productividad. Por eso hoy estamos acá acompañando junto al Ministerio de la Producción esta iniciativa articulada. Después de un año, 17 meses que cumplen hoy, desde que la pandemia nos cambió la vida y después de lo que fue esta pandemia, que nos aisló, nos separó y nos dejó un poco en este estado de fuerte crisis sanitaria, después de una fuerte crisis económica que tuvimos en los años anteriores, hoy es un orgullo, una pequeña manera de poder brindar estos cursos de gestión cooperativas para nuevas cooperativas, que nosotros siempre decimos es la mejor forma de enfrentar esta crisis, de enfrentar cualquier crisis, es esa. Son compañeros y compañeras, son trabajadores y trabajadoras que eligen asociarse y de esa forma colectiva enfrentar estos momentos críticos. Así que para nosotros las cooperativas son de trabajo, son de producción y nuestro objetivo es poder brindar herramientas para que subsistan, para que brinden cobertura, porque también, como lo decía recién, si algo nos marcó la pandemia es que el 60% de los argentinos y las argentinas no están en el ecosistema laboral formal, están en la economía popular y muchos de ellos pueden ser contenidos a través del trabajo cooperativo.